Buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo número 4 de la materia de ingeniería de reactores con el profesor Flores Velázquez Roberto. Nosotros vamos a presentar de la bitácora problemas de reactores de flujo no ideal, el problema número 4. Presenta García Ramírez Ciclali Danelli, García Ramírez Ciclali Guadalupe, González Quintero Marbella y Martínez Rosas Marisol. Problema número 4. RLPL 1972 investigó las distribuciones del tiempo de residencia en bandejas de destilación a escala comercial, utilizando una técnica de fibra óptica. Se inyectó un pulso de una solución de 10 gramos sobre litro de colorante de rodamina B en el tubo descendente de la bandeja superior. Los datos de respuesta se resumen a continuación. La tensión de salida es proporcional a la concentración del colorante. Inciso A. Determina el tiempo de residencia medio y la curva FT característica de este sistema. Solución. Tenemos a continuación la gráfica del tiempo versus la concentración para un sistema de impulso. Se procede al cálculo del área bajo la curva. Para eso tenemos que el área bajo la curva es igual a la sumatoria de cada uno de los datos de la concentración por la diferencia de tiempo. Usando Excel, obtuvimos un área bajo la curva de 1.399. Para el cálculo de esta área, como podemos ver, tabulamos datos de tiempo versus la concentración, que sería la tensión de salida, el delta T en cada intervalo de tiempo. Obtuvimos una C promedio y para el último dato multiplicamos el delta T por el C promedio. Al obtener todos estos datos tabulados, hicimos la sumatoria y obtuvimos un área de 1.399. Para el cálculo del tiempo de residencia, tenemos que, o sea, la curva E, tenemos que calcular que E es igual a la concentración de impulso sobre A. Por lo tanto, tabulamos los siguientes datos para cada uno de los tiempos. E, la delta T, que es la diferencia del tiempo, E promedio, que es el promedio de E, en este caso se toman dos valores, y delta T por E promedio. Para comprobar esto, nos tiene que dar que la sumatoria de delta T por E promedio es igual a 1. Se grafican los datos de tiempo contra la E y nos da la siguiente gráfica. Para el cálculo del tiempo de residencia, tenemos que el tiempo de residencia es igual a la sumatoria del tiempo promedio por E promedio. Tabulamos los datos de tiempo, los datos de E, el tiempo por la E, la diferencia del tiempo, que es delta T, T por E promedio, que se calcula, y finalmente calculamos la diferencia de T por T promedio. Esta sumatoria nos da de 0.3785, por lo que Nuestro tiempo de residencia es de 0.3757 minutos. Para el cálculo de la curva F, características del sistema, se usa la relación entre curvas F y E, teniendo la fórmula que es igual a F es igual a la integral de 0 hasta T de E por de T. Tenemos seis pasos para calcular la curva F. En este caso, el primer paso es calcular E, tomando los valores obtenidos anteriormente. Para el paso 2, tenemos obtenido diferencia del tiempo. Paso 3, calcular E promedio en un intervalo de dos datos. Paso 4, calcular E promedio por DT, por delta T. Paso 5, calcular el tiempo promedio. Paso 6, realizar la integración. Esto se hará sumando el valor de E promedio por delta T a la anterior, es decir, de manera acumulativa. De la misma manera, se resume en la tabla siguiente, donde la sumatoria es igual a 1 para comprobar nuestros resultados. finalmente se tiene la curva característica del problema. Es decir, graficamos tiempo versus F para obtener la curva característica de F. de la misma manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!